A dar una clase de integrales, en este caso, no van a ser inmediatas como hicimos en las dos anteriores clases, aquí vamos a utilizar una regla en que me dice que si yo tengo una función elevado a un exponente y su derivada entonces el resultado será n más 1 partido por n más 1 más k es decir, ésta se utiliza si exclusivamente tenemos x elevado a 1, 1 más 1, 2, partido por 2 si tenemos 3x al cuadrado más 5x menos 4 que dijimos en los anteriores vídeos que se pueden aplicar estas dos propiedades ir sacando una constante que multiplicando y separando en suma o en resta de integrales vamos aquí a sacar también el 5 y aquí el menos 4 que la integral de x al cuadrado es x al cubo partido por 3 que la integral de x elevado a 1 es 1 más 1, 2, partido por 2 y que la integral de x, la integral de x, la integral de una función que se derivó respecto de x es x repito, estos son ejemplos de integrales en las que solamente tenemos como base x por ejemplo, esta de aquí podemos utilizar la regla y colocarlo como exponente fraccionario entonces tendríamos un medio un medio y entonces ya aplicamos la regla un medio más uno yo pienso en un medio más dos medios dos medios es uno tres tercios también es uno cinco quintos también es uno entonces para sumar un medio más uno me favorece pensar un medio más dos medios que son tres medios y así hago el cálculo más rápido este dos que está dividiendo al denominador pasa multiplicando tres medios norma vamos a multiplicar un medio más dos medios o no pero como tengo un medio más y así voy a cooperar otro Con exponente negativo, menos tres medios más una, menos tres medios más dos medios, menos tres medios más dos medios, menos un medio. Bien. Diferencial de x no, porque ya hemos resuelto la integral. Se pone más c o más k. El 2 que está dividiendo al denominador pasa multiplicando y exponente negativo pasa abajo con exponente positivo, un medio. Bueno, éstas sí tenemos exclusivamente como base x elevado a n, x elevado a n, x elevado a n, x elevado a n. Bien, si ya nos encontramos con, ya es una función, ya es una función. Tenemos que identificar la función, la n y la derivada, que la derivada de x más 5 es 1. Bueno, voy a comprobar que la grabación se esté realizando adecuadamente, creo que sí. Perfecto. Entonces, si ya tengo la función, ya tengo el exponente y ya tengo la derivada, directamente es x más 5 elevado a n más 1, 4, partido por 4. Que resulta que, la f de x es 2x más 5, y la f' de la derivada de 2x más 5 es 2, me falta un 2. Tengo la f de x, tengo la f de x, tengo la f de x, tengo la n, me falta la f de x. No hay problema. Eso se puede compensar multiplicando siempre que queramos, sin ningún problema. Podemos multiplicar por una constante. Necesitemos. Solamente multiplicar. No podemos añadir más algo, menos algo, añadir una x que no venga en el enunciado del problema. ¿Vale? Pero un 2, sí. f de x elevado a n, f' que prima. Claro, que, para que se mantenga la igualdad, si hemos multiplicado por 2, compensamos. Y ya entonces, el resultado, será 2x más 5 elevado a 3 más 1, 4, partido por 4, más k. Repetimos, estamos utilizando la fórmula de la integral de f de x elevado a n por f' de x y si el ejercicio que tenemos que realizar se adapta a esta forma, pues el resultado es este de aquí. La f de x, x al cubo menos uno. La f' de x al cubo menos uno, su derivada es 3x al cuadrado. Bien, tenemos el x al cuadrado, necesitamos un 3. Eso hemos dicho que no tenemos problema. Que si necesitamos un 3, se puede colocar perfectamente, compensar para que se mantenga la igualdad y el resultado será 5 más 1, 6, partido por 6. Hemos dicho que hay una propiedad de las potencias que me ponen las raíces con exponente fraccional. Aquí entonces tendríamos x al cuadrado más 2x más 4 elevado a 1 medio. Para que se adapte a nuestra fórmula, la f de x, la n y la f' La f de x es x al cuadrado más 2x más 4, y la f' es 2x más 2. 2x más 2, solamente tengo que añadir un 2 para tener 2x más 2. Con lo cual, lo hemos conseguido, y ya el resultado f de x elevado a n más 1. Un medio más 1. Listo. Que lo queremos poner un poquito más bonito. Bueno, este 2 que está dividiendo en el denominador, pasa multiplicando. Este 2 se va con el 2, y me queda abajo un 3. Y, elevado a 3 medios, 3 medios. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho, que siempre que encuentre una integral de una función elevada a un exponente, 1, 2, 2, 1. Entonces lo que tenemos que procurar es ir adaptando a ver si es posible. Hay muchas otras más fórmulas, hoy estamos practicando con esta, pero hay muchas más, claro, al saber que estamos practicando con esta, pues es más sencillo, la adaptamos a su forma, adaptándola a su forma, f de x elevado a n, por f prima. La f de x es x al cubo más 3x al cuadrado, la derivada es 3x al cuadrado más 6x. El x al cuadrado lo tenemos, la x también. Vamos a intentarlo y para ello cogemos y vamos a sacar el factor común, un 5, que creo que nos está molestando. Tendríamos 5x al cuadrado, 5 por 2, 10. Hemos sacado el factor común. Hemos dicho que necesitamos 3x al cuadrado más 6x. ¡Ah! Este 5, que me molesta, hemos dicho que hay una propiedad que lo podemos sacar fuera sin ningún problema. Sacamos el 5 fuera. 3x al cuadrado, 3x al cuadrado más 6x, 3x al cuadrado más 6x. Tendremos que colocar un 3 y tenemos 3x al cuadrado más 6x. Si ponemos aquí, si ponemos aquí un 3 para que se mantenga la igualdad y entonces ya tenemos que el resultado es 5 tercios de la función elevado a n más 1 partido menos 2 más 1 más k. Podríamos poner el menos 5, lo dejamos arriba, el 3 lo dejamos abajo, que abajo está, y este exponente negativo pasa abajo con exponente positivo más k. No solamente es utilizable esta fórmula si la f de x es polinomio. No. Podemos tener... La f de x es el seno, la derivada del seno es el coseno. Lo tenemos todo. Directamente será el seno de x al cubo partido por 3 más k. ¿Vale? Hombre, que resulta que tengo la integral de la raíz cuadrada del coseno de x. Es decir, que tenemos... Pues entonces ahora la función, la función es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Entonces aquí tenemos que hacer un pequeño apaño, la derivada del coseno es el menos seno, se mantiene la igualdad y ya tengo la estructura tal cual. Y entonces ya el resultado será menos el coseno de x elevado a 1 medio más 1 más k. Si queréis, el 2 se puede quedar arriba, el 3 se puede quedar abajo, el menos 3 medios, 3 medios, 3 medios, 3 medios más k. Entonces hemos visto que la función no necesariamente tiene que ser un polinomio, puede ser una función trigonométrica. Si tú tienes, por ejemplo, el seno de x medios o el coseno de x medios, tú puedes considerar f de x la que tú quieras, porque aquí el exponente es 1, la 2 lo tiene. Si consideramos que si consideramos que la función f de x es el seno de x medios, tenemos que saber derivar bien. Si no sabemos derivar con mucha práctica, si no sabemos derivar con agilidad, pues nos va a costar mucho las integrales. La derivada del seno de x es el coseno de la función, por la derivada de x medios, es 1 medio. Entonces, si esto es f de x elevado a n, la f' la tengo prácticamente, lo único que me falta es colocar aquí 1 medio. Hemos dicho que siempre que necesitemos únicamente un número multiplicando, no hay ningún problema. Se coloca en 1 medio y entonces se compensa, aquí con un 2, se mantiene la igualdad. Y entonces ya tenemos el resultado, que sea 2 seno de x medios elevado a 1 más 1, 2. Vamos a ponerlo en vez de en este lugar, ahí. Más k. Este 2, listo, se podría. No solamente en seno, podría ser la integral de elevado a x más 1, 2 elevado al cubo. Tenemos la función, tenemos el exponente, la derivada de elevado a x más 1 es elevado a x, lo tenemos todo. Entonces, el resultado ya directamente. Bueno, espero que os haya servido de ayuda y seguiremos con más clases, con más vídeos en los que utilizaremos, iremos progresivamente utilizando más fórmula. E iremos complicando el tema de las integrales. Venga, muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.